Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué va a pasar con el precio de Bitcoin? Pues en el halving. Pues algo que se han preguntado la gente de Pantera Capital y nos dan los inputs. Aquí tenemos el análisis. Estima nos da el precio de Bitcoin tras el próximo halving haciendo un ajuste en base a todo lo que ha pasado anteriormente. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice? Desde el halving hasta el pico alcista de Bitcoin pasan 480 días. Aproximadamente, pues un año y casi cuatro meses. Y hace sus cálculos en relación al modelo Stock to Flow. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos dice? Los datos que nos dice son bastante interesantes. Nos dice que en el momento de llegar al halving el precio van a ser justo 35.000 dólares. Que está bastante de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Tendríamos en estos niveles exactamente aquí, ¿vale? 35.000 dólares. Y que el precio en el pico a los 480 días sería aproximadamente unos 140.000 dólares. ¿Vale? Aquí nos da otra relación. Nos dice aproximadamente 148.000 dólares. ¿Vale? El precio en el propio halving sería de 35.000 para el día del halving y el precio pico sería de 148.000. Bueno, la verdad es que las referencias son o están dentro de lo que la mayoría estamos pensando. ¿Vale? El halving va a pasar exactamente desde los 6.25 a los 3.125. ¿Vale? Aquí tenemos los rallies pre-halving. 2.3, el nivel que da exactamente son los 35.448. El 20 de noviembre de 2024, tampoco queda mucho. Y post-halving le da un 4.2. ¿Vale? Hace una extrapolación. 5.7, 3.4, 2.7, 2.3. Desde el mínimo. 93, 30, 7.8, 4.2. Yo lo que veo es que seguramente se haya quedado un poco alto este 3.35. 2.7, yo lo vería en 2. Yo lo vería aproximadamente en la zona de los 30.000. Y un 4.2 nos iríamos a los 120.000. Este es un poco los planteamientos que tenemos nosotros dentro del canal. ¿Vale? Pero vamos, yo lo tienes súper bien calculado. ¿Vale? Bitcoin históricamente tocó fondo 477 días antes del halving. Subió hasta llegar al halving y luego explotó a la alza. ¿Vale? Un indicador que da fuerza a este argumento es el RSI del Bitcoin. Que está sobrevendida a niveles similares al año 2020. Y luego los siguientes, el máximo, es 420. ¿Vale? Aquí nos da sus ratios. ¿Vale? Halving 25, 1,709, 0402. Los Bitcoin 19,7. La reducción en 1,1. Está aquí los cálculos. Y el halving redujo la oferta de nuevo Bitcoin en un 43% comparado con el halving anterior. E impactó el 23% en el precio. ¿Vale? Estos son los cálculos. Lógicamente, el fondo ya se ha tocado. O sea, los 15.600 que vimos en noviembre, diciembre. Eso se ha tocado. Y ahora solamente queda subir. Bueno, pues ya tenemos los niveles. Tenemos el de 35.448. Nosotros más bien nos vemos cercanos a los 30.000 en abril del año que viene. Un pico de 147.843. Nosotros lo vemos en torno a los 120.480 días después del halving. Y desde luego, si se cumple, son las noticias absolutamente fantásticas. Así que nada, halving 35.000, 30.000 para nosotros. Pico del ciclo 148.000, 120.000 para nosotros. Un abrazo y hasta siempre.